Hay ocasiones en las que nos encontramos en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y se nos hace fácil hacer cosas que no debemos hacer. Cuando esto sucede, sentimos inquietud y pesar interno por haber realizado lo que resultó ser una mala acción. Así el remordimiento nos perturba, incluso no nos deja dormir. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, como dice la Biblia, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si estás pasando por un momento que te perturban, te invito a que acudas a Jesús. Confiésale a Él tu pecado y pídele perdón. Él te perdonará y te limpiará de todo aquello de lo cual ya te has arrepentido. Esto ha sido Un Camino Mejor con Sentido Latino.